¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Beto Castillo. Ya saben que me encuentran en Twitter en arroba betocastillo73 o en mi correo beto arroba el muro punto mx. El día de hoy quiero platicar de algo que me parece muy interesante y muy importante. Todos estos desastres naturales que han estado sucediendo, estas inundaciones, pues tienen también un fundamento y no es nada más el divino o el fundamento del poder de la naturaleza o esas cosas que a veces la gente utiliza para justificar o para explicar cosas que suceden. Y bueno, no quiero ofender a nadie, finalmente cada quien que crea lo que quiera. Pero hay una razón humana muy importante que tiene que ver en los desastres naturales que han estado sucediendo en nuestro planeta y bueno, en particular en nuestro país. Primero tiene que ver con el cambio climático, que sin duda estaba el ser humano afectando de tal manera el medio ambiente, el equilibrio biológico, el equilibrio en este planeta que finalmente está sufriendo cambios cada vez más tangibles. Esto no es algo que ha sucedido de la noche a la mañana, viene sucediendo desde hace muchos años, se nos ha advertido desde hace muchos años, desde que yo estaba en la primaria se hablaba de todo esto y de la capa de ozono y no sé qué tanto y a todo el mundo le vale. La verdad es que los humanos somos muy egoístas y no nos importa nada que no nos afecte de manera directa. Bueno, pues ya nos está empezando a afectar de manera directa. La deforestación también es un factor terrible, importantísimo, para que estén sucediendo estos desastres naturales. Se está acabando, como escuchaba yo en el radio el día de hoy, este paraguas verde natural que ayuda a proteger, a frenar, a drenar, a tener el agua que cae. Ahora la tierra se queda como suelta y finalmente se deslaban montes, se deslaba la tierra, todo lo que hay ahí y evidentemente se generan estas inundaciones y estos terribles desastres. Pero además, una de las razones principales para deforestar la selva y los bosques es para tener campos para cultivar y para tener ganado y alimentar ganado para consumo humano. Así que si tú te vuelves al vegetarianismo, vas a evitar que se siga deforestando también esto. Así que piensa también en tus hábitos y piensa no solo en tus hábitos alimenticios, sino en qué es lo que estás haciendo tú para contribuir a que este planeta, que los humanos, como siempre, tenemos la culpa de las cosas malas que suceden en este planeta. Yo te invito a que veas este video que de verdad me parece impactante. Es de una asociación que creó este material. Me pareció buenísimo y por eso lo compartimos también dentro de las pláticas y todo lo que hacemos con el muro porque me parece muy importante. Al final del video viene el logotipo y el nombre de la asociación para que lo consulten por si quieren visitar más de ellos. Son extraordinarios los trabajos que hacen. Pero finalmente yo los dejo con esta reflexión porque no solamente es por los animales, no solamente es por ellos. Es por todo lo que nos va a seguir pasando si no tomamos cartas en el asunto. Disfruten de este video y piensen qué puedes hacer tú, tú, para contribuir para que este sea un mejor lugar. Buenas semanas. Buenas日. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.